Estamos ya en comunicación con Mariano Menéndez, quien tiene un local de comidas, estoy por Avenida Italia. Lamentablemente y por cuarta vez fue visitada por los amigos, los ajenos, como se suele denominar a los delincuentes, y bueno, está pasando una situación muy pero muy comprometida. Los saludamos a Mariano. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Marlén Pradolimi, Miguel Alegre, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Marlén, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, Mariano. Bueno, contanos qué te pasó esta última vez, esta cuarta vez, lamentablemente, que ingresaron allí a tu local. Es como vos decís, o sea, dejó de ser una sensación que en este caso fue muy vivida para hacer una realidad muy concreta, ¿no? Como bien decías vos, es la cuarta vez ya que entran en mi comercio. En realidad no llego todavía a abrirlo porque estoy terminando de preparar, estoy probando el funcionamiento local para poder abrir al público y es la cuarta vez que entran y no solo a robarme cosas, o sea, la primera vez robaron todo lo que era vajilla del restaurante. Hace seis meses más o menos y la verdad que era mucho. Ponele para 50 personas, imagínate, platos, cubiertos, copas, todo. A la semana entran de nuevo, ahora arrancando una reja. La primera fue rompiendo, destrozando una puerta. La segunda, arrancando una reja. Acá me roban, como no he encontrado ya más nada, me robaron todos los sanitarios, la bacha del daño, las mochilas de los inodoros. La tercera vez se meten por un ventiluz y ya no había más nada porque ya decidí no guardar nada acá hasta tanto estar cerca de la apertura. Ante ayer, cuatro y cuarto de la mañana, salta una persona al muro, destroza, porque esta vez sí, destrozó una puerta, rompió vidrios, arrancó cables de alarma, arrancó cables de cámara, destrozó, abrió las heladeras, dejó que se pudra toda la comida que tenía adentro de las heladeras, robó bombas de agua, robó herramientas que tenía acá yo para trabajar y seguir arreglando el restaurante, que en realidad lo hice yo con mis propias manos, a todos. O sea, como vos decís, dejó de ser una sensación para ser una realidad muy concreta. Mariano, ¿pudiste hacer la denuncia al respecto? ¿Qué te informaron? Hice todos los pasos, la verdad que me ayudó mucha gente, se comunicaron del gobierno, se comunicaron, vinieron del 9-11, la octava, vinieron, recabaron las huellas, los vecinos aportaron la filmación, tenemos la persona que entró, saltó, robó todo, me ayudaron bastante, se portó muy bien la policía, pero como en todos los casos y en la noticia anterior que vos dijiste, robó a las cuatro horas o al día siguiente y lo estaba robando de nuevo. Yo creo que no es culpa de la policía, yo creo que la culpa o los responsables, que estas personas salgan y salgan a lastimar o a dañar la integridad o el espíritu de la gente, en realidad, porque los tira para abajo, están otras personas los que firman la salida de esa gente de la cárcel, o de las prisiones o de la comisaría. Mariano, decíamos o decías vos que es la cuarta vez que ingresan a robarte, las otras ocasiones, ¿en qué circunstancias? ¿Qué te dijeron? ¿Atraparon a un responsable? No, la verdad que no, nunca se pudo atrapar, es más, yo les di el nombre de la persona que me robó, les dije dónde vivía porque esa persona a los dos días estaba vendiendo lo que me robó, los cubiertos, los platos, estaba robando a la gente del barrio, o sea, les dije, pero como todas las cosas ya te digo, quedan siempre en la nada si uno no agarra, y en este caso, gracias a la viralización que hice a través de Instagram, se integró mucha gente y ahí es donde se empezó a mover el tema, entonces creo que es un esfuerzo de todos. Las tres primeras veces y no pasa nada, esta cuarta vez sí, creo que hay que hacer un poquito de ruido por todos lados, y que la gente sepa que hay que hacer ruido y que hay que tocar muchas puertas, puertas en el sentido de insistir, 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 para que alguien te devolviga. Yo ya, honestamente, sé que no voy a recuperar lo que me robaron, porque esta gente roba y en menos de dos horas se liquidó todo lo que robó para ganar plata y de esa manera no lo agarran. Pero el problema también está en la gente que compra ese tipo de cosas, ¿me explico? Claro. Mariano, y en esta oportunidad, de acuerdo a lo que nos comentabas con las cámaras de seguridad, ¿se pudo llegar a identificar la identidad de, en este caso, el delincuente? No, porque es desde la vereda de enfrente, se estaba hablando de casi 40 metros, la imagen no es lo suficientemente nítida como para identificar un rostro, pero la policía con la forma de caminar, la forma de moverse, ya los rostros reconoce enseguida. Esto no es nada, o sea, esto fue ahora, hace 10 días entraron a robar a mi casa, o sea, y estoy acá a 8 cuadras y me robaron, o sea, para darte una idea, la situación o cómo golpeado estoy, ¿no? Seguro, Mariano. Todos sabemos la situación que atravesan la mayoría de los sectores productivos, ustedes como emprendedores, esta situación los golpea desde lo anímico y desde lo económico, obviamente. ¿Cómo se hace para seguir? La única forma que te queda es, yo insisto, es con el ejemplo. Yo le tengo a mostrar a mis hijos, por más que me golpeen, por más que me piden abajo, yo tengo que seguir, me va a doler, me va a costar, me voy a cansar, pero voy a seguir porque es la única forma, dándole el ejemplo a mis hijos, que ellos sepan que las cosas se consiguen trabajando, y no esperando sentado en la vereda que venga alguien y te dé algo. Exactamente. Mariano, te agradecemos esta comunicación, que hayas contado y que hayas difundido lo que te ocurrió, porque lamentablemente al no encontrar respuestas en otros ámbitos donde corresponde, muchos lamentablemente acuden a los medios de comunicación, y nosotros también obviamente estamos abiertos a esta situación, porque sabemos del esfuerzo que hacemos todos para poder llevar adelante una empresa, un emprendimiento, y este tipo de situaciones, esta inseguridad, que no es una sensación, sino una realidad, nos golpea absolutamente a todos. Exactamente como vos decís, y yo realmente agradezco a ustedes, a los distintos medios, que la verdad que varios llamaron y me preguntaron, y sobre todo creo que hay que perder el miedo, y llamar y contar, y que la gente se entere, que la gente vea, es la única forma, no hay otra, no hay otra, porque si vos creas que tus problemas los solucionan una persona, que le da la libertad a un tipo que entró 18 veces a robar en distintos lugares, me parece que estamos un poquito equivocados, ¿no? Así es. Mariano, la verdad que es admirable lo que nos comentás sobre esto de no bajar los brazos, así que muchas gracias por tu aporte y por mantenernos al tanto, por supuesto las puertas de Norte Grande Federal siempre van a estar abiertas para vos. Les agradezco muchísimo, muy amable y buenas noches. Buenas noches, Mariano. Es Mariano Menéndez. Mariano Menéndez. Mariano Menéndez. Mariano Menéndez. Gracias por ver el video